¿Cómo van ustedes para esta elección de la mesa directiva? Bueno, la posición de APP ya la hemos hecho pública y lo que nosotros pensamos es que tiene que haber una... La idea es construir una mesa directiva multipartidaria donde se tenga participación principalmente las fuerzas políticas que apuesten por la gobernabilidad, que puedan asumir una agenda que atienda los problemas urgentes del país, básicamente el tema de la vacunación, el tema de educación, el tema de salud, de reactivación del empleo, y ser un congreso que contribuya a la búsqueda de consensos. Y dentro de ese espacio, amigo periodista, consideramos nosotros que la mesa tenga que ser presidida por una bancada distinta a las dos fuerzas políticas que han estado en la contienda electoral en la segunda vuelta. Sí, justamente esa era mi segunda pregunta, ¿no es cierto? Porque ni Fuerza Popular ni Perú Libre como que son garantía de gobernabilidad, sobre todo Fuerza Popular que, como bien sabemos, tiene experiencia, ¿no es cierto?, petardeando gobiernos. Bueno, la idea justamente es respaldar las acciones positivas del Ejecutivo, ¿no? Sea quien fuese proclamado y aparentemente será el señor Castillo. La idea no es repetir los errores de los congresos pasados, ¿no?, que llevaron a una situación de inestabilidad política y, en consecuencia, afectaron la economía del pueblo, a quien muchos a veces nos irrogamos representar y por quien trabajamos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en un momento de crisis, de pandemia, crisis económica, de falta de empleo, de recesión, de un dólar que está más allá de los cuatro soles y los precios de los alimentos que suben todos los días en los mercados, el Congreso tiene que dar un mensaje, pues, de serenidad, de responsabilidad y de estar a la altura de las circunstancias, ¿no?, y de alejarse de las confrontaciones que han llevado a niveles de violencia que rechazamos y censuramos como ayer, ¿no?, que se agredió ayer, antiayer a vehículos de ministros de Estado y a propios miembros de la prensa nacional, ¿no?, lo cual es totalmente censurable. ¿Cómo es que van a actuar ustedes dentro del Parlamento? Sé que tienen esta intención de que haya un buen clima político, ¿no?, sin embargo, ustedes también actúan en función, no sé, ¿van a actuar como bancada o van a estar ustedes como una bancada ligada directamente a lo que decía el señor César Acuña? Bueno, la bancada pertenece a una organización política, ¿no?, y además de eso, la organización política tiene, pues, sus fundamentos, sus principios y tiene también su plan de gobierno, ¿no?, y es en base a ese plan de gobierno que nosotros, pues, nos adherimos para postular al Congreso. Y además de ello, este plan de gobierno prioriza precisamente los temas urgentes del país, ¿no?, estamos hablando de educación, salud, reactivación del empleo, promoción de la inversión, generación del bienestar de los peruanos. Y aparte también, lógicamente, los intereses que tenemos cada uno de los congresistas en relación al desarrollo de nuestros pueblos, ¿no?, las obras, los proyectos y las necesidades insatisfechas de las provincias del país que son a veces puestas y cifradas las esperanzas de los parlamentarios, ¿no? Entonces, hay una fusión de ambas cosas, ¿no?, el interés colectivo, partidario, ¿no?, en función al plan de gobierno y también las necesidades de las provincias expresadas en los 13 parlamentarios de provincias, que somos, no solo dos, son de la capital. Bien, o sea, me está diciendo usted que esas son básicamente sus líneas de acción, más no el interés personal de, por ejemplo, el señor César Acuña, que, por cierto, creo que está fuera del país, todavía no ha llegado, ¿no?, porque no le he visto a él emitir mayor pronunciamiento respecto a lo que ha pasado en estos últimos días con la frustrada elección de los integrantes del Tribunal Constitucional, ¿no?, al menos él no ha marcado oposición por parte de su grupo político. Él está fuera, ¿no?, está alejado. Sí, sí, tengo entendido que él está fuera del país. O sea, es decir, ustedes todavía no han tenido ningún tipo de coordinación, no son una dancada de cinco, son una dancada de quince, en realidad. Sería bueno saber si es que van a sostener algún tipo de reunión. Keiko Fujimori ya lo ha hecho en estos últimos días con Fuerza Popular. No sabemos qué es lo que han acordado, y lo intuimos. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo... Nosotros hemos sostenido reuniones con el señor César Acuña, él ha sido nuestro candidato presidencial, es líder del partido. Nos hemos reunido ya en dos ocasiones para intercambiar puntos de vistas, la designación del vocero, de los voceros, porque somos tres voceros titular y alternos. Y luego se han intercambiado puntos de vistas sobre los planes de acción, la agenda parlamentaria. Y precisamente el día martes 21 vamos a sostener una reunión de la bancada de manera presencial en la ciudad de Lima, donde vamos a redactar y a ponerlo en blanco y negro la agenda parlamentaria de Alianza para el Progreso, los alineamientos generales que van a encaminar nuestro accionar en el Parlamento. Y en esa reunión tengo entendido que va a participar el ingeniero César Acuña, y ahí nos dirá también sus puntos de vista. Esto es interesante. Entonces, el martes 21 ustedes van a tener esta ya reunión con la agenda parlamentaria para definir cuáles son los alineamientos de aquí en adelante. Lo otro es, ¿en esa reunión también se decidirá a quién apoyar o eso no se tocará? No, de todas maneras. La agenda es básicamente los alineamientos para el trabajo parlamentario, pero el tema del consejo directivo y los temas administrativos están pendientes. También se tendrán que ver. Ese es un tema de conversación cotidiana, en realidad. Ahora, Alianza para el Progreso, en estos momentos, en esta, volviendo al tema de la elección de la mesa directiva, pues es un voto deseado, tanto por la lista de Perú Libre como la lista de los partidos de derecha, como los de Renovación Nacional. ¿A cuál le están apuntando ustedes? O sea, ¿cuál tendría mayor relación con los intereses, con las líneas de acción que ya se estarían por definir dentro del partido del señor Acuña? En estos momentos, lo que nosotros hemos reiterado a todas las organizaciones políticas, incluido Perú Libre, con quien personalmente me he reunido hace tres días en el Congreso, les hemos expresado de manera directa, ¿no? Y franca, como creo que tenemos que hablar estos temas, que en estos momentos el Congreso, los congresistas que entramos el 28 de julio, necesitamos darle una nueva mirada, una nueva imagen del Parlamento hacia el país, ¿no? Creo que la votación de abril y la segunda vuelta nos ha expresado un mandato de cambio en general, ¿no? Y el cambio implica actuar con responsabilidad. Un cambio significa encarar los problemas urgentes de la población, que ya usted y todos lo sabemos, ya se ha repetido hasta la sociedad. Pero hay que pasar, pues, del discurso al hecho, ¿no? Y si nosotros realmente queremos atender las necesidades de la población, tenemos que encarar en la agenda esos temas prioritarios y no irnos, por ejemplo, con aspectos de tipo de reformas constitucionales de manera inmediata que puedan generar contradicciones, que puedan generar, que puedan trasladar la polarización existente hasta la fecha del Ejecutivo al Legislativo, ¿no? Y que el Legislativo, además, no sea de obstrucción, no sea, pues, de obstaculización al trabajo del Ejecutivo, sino más bien de colaboración y de búsqueda de puntos de coincidencia. Y dentro de este tema, por ejemplo, se ha planteado que la presidencia de la mesa directiva no recaiga ni en Perú Libre, ni en Fuerza Popular, ¿no? Y que sea de una bancada diferente y de una personalidad que tenga un perfil de vocación democrática, de trayectoria pública, de conocimiento de la gestión estatal, ¿no? Y que sea una figura reconocida, ¿no? Que un poco sintetice los principios y sentimientos de la bancada que queremos intervenir en ella. O sea, ¿eso significa que caiga en manos de Alianza para el Progreso, la mesa directiva, la presidencia, del Congreso? Puede ser como puede ser en otra, ¿no? En APP tenemos personalidades destacadas, al igual que existen otras bancadas, ¿no? Y con algunas que hemos conversado nos han planteado ellos sus candidatos, ¿no? Por ejemplo, al almirante Montoya. Ya, pero el almirante Montoya no viene, pues, de un partido que de cierta manera tenga... Alba de Acción Popular, ¿no? Y así. Entonces, pero todo eso, más allá de nombres y de cargos, tenemos que ponernos de acuerdo, pues, en el contenido, ¿no? Y si nos ponemos de acuerdo en ello, de ahí pasaremos a ver, pues, quiénes nos representan en esa apuesta de mesa concertada. Bueno, se hablaba de la conformación de una tercera lista, se hablaba de la intención de Alianza para el Progreso de ser quienes presidan la mesa directiva, ¿no? Y se dio hasta un nombre, ¿no es cierto? Que Roberto Quiabra sea la persona que asuma justamente esta posición dentro del Parlamento Nacional, al margen de Montoya o de Guadalmar Serrón, ¿no? Que podrían ser las otras dos opciones. Y se hablaba de que esta era una especie de plan B, ¿no es cierto? Ante la no aceptación de la candidatura del señor Jorge Montoya, porque, claro, o sea, estamos hablando del representante de un partido que por estos días no ha sido, o no es tan democrático como se quisiera, ¿no? Es lógico, justamente por eso le decía, amigo periodista, el candidato o la persona que ejerce el cargo de la presidencia debe tener, pues, el más amplio consenso, ¿no? Y si se trata de sumar votos, tendríamos que ver qué personaje tendría mayor aceptación en los partidos que vayan en esta mesa directiva. Y, lógicamente, el general Kiabra o, por ejemplo, también la doctora Graiz Echaiz o el señor Picón de Huánuco son personajes destacados, ¿no? Claro, pero la señora Graiz Echaiz... ...en contra la historia pública, política... La señora Graiz Echaiz tiene una... Pero también tenemos que ver cuál ha sido la conducta, las conductas de los presuntos candidatos en las últimas semanas y los últimos meses, ¿no? Y qué nivel de consenso podrían generarnos. Al igual que, por ejemplo, en Perú Libre se plantea que sería su candidato el señor Valdemar Serrón. De igual manera, no podría generar un nivel de consenso y creo que muchas bancadas no aceptarían, ¿no? Porque con todo lo que se ha hablado, se ha dicho, la influencia del hermano en Perú Libre, los postulados políticos que tiene como partido, el tema de los dinámicos del centro, todo eso obviamente no se condiciría con los postulados que planteamos nosotros para esta mesa de concertación, ¿no? Yo creo que hay que darle una nueva imagen al país y eso pasa también por caras y por nombres. Bien. Bueno, muchas gracias, Conercita Salguana. Solo una cosa más. Usted hablaba de la señora Graiz Echaiz y ahí creo que hay una contradicción porque finalmente la señora Graiz Echaiz, que es integrante de la bancada, como que ella salió a apoyar públicamente esta teoría del fraude en mesa, ¿no? Y marcó esa posición, con lo cual además hubo cierto nivel de contradicción. ¿Cuál es la situación de la señora Echaiz en estos momentos dentro del partido, perdón, dentro del grupo político? Bueno, ella está participando con total normalidad en las reuniones de la bancada, participa en todos los mecanismos y el día martes 21 también estará en esta reunión que trabajaremos la agenda parlamentaria.